¿Cómo se dice salir a correr? ¿Saleer a correr? La, la vas a co, at mancha chado La, la vas a co, at mancha chado La, la vas a co La vas a co At, at, at bo At, at bo La vas a co, at, at bo La vas a co, at, at bo La vas a co, at, at bo ¡Tatabo! ¡Tatabo! ¡No, a mí! ¡Tatabo! 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 ¡Otra, otra! ¡Niña! ¡Mira! Dios, vamos a... ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Nanay! ¡Nanay! ¡Sena! ¡Hapunan! 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 ¡Y tengo hambre! ¡Nagogoto maco! ¡Nagogoto maco! ¡Nagogoto maco! ¡Mujer! ¿Cómo se dice? ¡Mujer! ¡Babae! ¡Babae! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Lalaje! ¡Lalaje! ¡Hapal y la laje! ¡Argoy! ¡Cajoy! ¡Argoy! ¡Argoy! ¡Major! ¡Major! ¿Qué más? ¡Casa! ¡Casa! ¡Bahay! 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 ¡Qué más! ¡Ay no! ¡Sabe lo que es muy complicado! ¿Cómo muy complicado? ¡Sabe lo que es muy complicado! ¡Nagogoto maco! ¡Nagogoto maco! ¡Nagogoto maco! ¡Muy bien! ¿Qué más? ¡Nagogoto maco tabi! ¿Uno tabi? ¡Agua! ¡Tubig! ¡Tubig! ¡Agua! ¡Tubig! ¡Nagogoto maco tubig! ¡Nagogoto maco tubig! ¡Tengo agua de agua, ¿no? ¡No! ¿Cuánto no? ¿Tubig? ¡Papacaren! ¡Comida! ¡Nagogoto maco papacaren! ¡Gusto pupacaren! ¡Gusto pupacaren! ¡Gusto pupacaren! ¡Y eso es! ¡Ah! ¡Somo! 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 ¡Jus! ¡Jus! ¡También! En filetinas hablamos inglés también a veces con las palabras ¡Mmm! ¡Somo! ¡Jus! 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 ¡No! ¡Qué más! ¡No! 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 ¡Por qué? ¡Venga! Habla! ¡No! ¡Preguntame! Como se dice agua? ¡Agua! ¡Tubig! 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 ¡Quiero agua! ¡Gusto ko ng tubig! ¡Gusto ko ng tubig! ¡Aha! ¡Namagogoto mako! ¿Cómo es? ¡Voy a tener hambre! Pero como es? ¡Namagogoto mako! ¡Namagogoto mako! ¡Si! ¡Tengo hambre! ¡Ya no quiero! Ayokuna 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 Ya, Ayokuna Ayokuna No, no, tú no, ahí mira Solo esa Venga, pregúntame, aquí Séntate Sí, 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 ahí Solo ahí Qué más Qué más Quiero salir a correr Quiero salir a correr ¿Gusto cómo lo más vas Tomakbo o McJagging? Espérate, voy a poner aquí Para que mi cara vea, ¿no? Bien, ¿no? Vale Microondas, microwave Microwave Sí, qué más Sandía Sandía también Arroz, vigas Vigas, sí Papel ¿Papel también? ¿Papel? Sí Estufa ¿Cómo estufa? Estufa ¿Qué es? Estufa, es eso Calán Para cocinar Calán Esto Calán 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 Calán, sí ¿Qué más? ¿Qué más? Licuadora Blender Blender Sí Foco ¿Cómo foco? Bombillo Hílao Hílao Bombilla también Bombilla 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 también ¿Qué más? ¿Ya? ¿Ya no quiere más estudiar? No, 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 gracias No, no, gracias